Música ¿Qué pasa bro? Así lo veis Hoy iré a la Arnold Classic con la cabeza de caballo Iré por ahí sin camiseta y veremos a ver la gente que hace y que es como reacciona Y si me reconocen porque yo creo que de tanto ver mi cuerpo y tanto rápido cheque al final van a reconocerme O no, ahora lo veremos Dicho esto, vamos a aparcar Se puede liar parda Último día, tenemos una sorpresa con la cabeza de caballo Y hoy llevo unas gorras especiales Así que como ya he sido sold out Madre mía, de las 200 camisetas que hice para la Arnold Classic la hice al final Que creo que voy a hacer más porque por internet me estoy viendo bastante Hoy traemos las gorras Y la sorpresa del caballo Así que vamos a ver que tal es el tercer día Música 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 Música